El secretario de Gobierno y encargado de despacho de la Jefatura de Gobierno, José Ramón Amieva, dijo que se mantendrá atento a la decisión que se tome desde la Asamblea Legislativa con respecto a su designación como jefe de gobierno sustituto, para lo cual los legisladores locales cuentan con hasta 120 días a partir de la solicitud de licencia definitiva de Miguel Ángel Mancera, la cual entró en vigor el pasado 30 de marzo. Amieva Galvez negó que las actividades en la Administración capitalina se encuentren detenidas debido a que formalmente no hay una cabeza que guíe todo el andamiaje burocrático y afirmó que existe continuidad en todas las acciones establecidas en el programa anual de gobierno de cada una de las dependencias. El funcionario capitalino también se refirió a las acciones que se llevan a cabo por parte del gobierno de la ciudad para garantizar la equidad y la no intervención de funcionarios públicos en la contienda.